muy buenas tardes bienvenidos un día más al canal feliz viernes espero que paséis todos un fantástico fin de semana pero después de ver el vídeo claro antes no en fin el guerrero no escucha lo que el demonio le está diciendo él es el dueño de su espada esto traducido a los mercados pues nos olvidamos de todo el ruido que tenemos alrededor y somos dueños de nuestros actos y somos dueños de nuestra estrategia y la aplicamos como tal haga lo que haga y diga lo que diga el mercado a ver entre comillas porque tenemos que ser flexibles para adaptarnos a la realidad de ese mercado pero cuando un mercado está cumpliendo y un movimiento está cumpliendo técnicamente también como está haciendo bitcoin me parece que hay que hacerle caso hay que escuchar y hay que ver que lo que el mercado se toma como malas noticias son buenas es decir que cuando vengan buenas noticias serán malas acordar de lo que dice este abuelo cebolleta en fin comenzamos suscríbete y dale a la campanita hoy nos vamos de limón pues eso hoy nos vamos un poquito tuve munis si te quieres unir a la mejor comunidad de equipo monedas que a mí no me cabe la menor duda de que es la mejor pues es muy sencillo tienes o mediante youtube miembros del canal le das y hoy pues tienes tres opciones pues para para bueno una primera para apoyar al canal y entrar en el canal vip evidentemente el pago mensual el miembro del canal otra que además te da el script o linguan y otra que además digamos que hay una supervisión de cartera si así lo deseas en fin luego tienes la opción de comprarlo en la web durante todo el año que ahora está en oferta porque está todo en oferta un 45 por ciento de descuento ahí pero bueno la parte del canal no hay tanta oferta pero bueno es un poquito menos pero da igual sale más barato que comprarlo ahí y además os digo que se entra para todo el año al comprarlo al comprarlo anual os entra para todo el año también el escrito o linguan bien y bueno los cursos están al 45% las clases también una locura una locura los skips también a 45 por la ventana bitcoin técnicamente perfecto seguimos dentro de este canal ayer pues vinimos a aterrizar aquí rebotamos muy bien a más fijaros como el cuerpo de la vela abrazó al cuerpo anterior con lo cual arriba ya muy pegaditos a la línea primera línea de tendencia rompimos rompimos con volumen no el volumen bajo con lo cual teníamos que esperar a la siguiente vela porque porque podría ser un fake out y esto estamos hablando aquí en una hora ahora vale la siguiente vela ha respondido plas hemos tocado justo la línea de tendencia principal toque máximos toque de máximos que se hicieron el domingo lunes domingo fue el domingo y plas hemos vuelto otra vez ahí en cuanto a cuatro horas las velas que hemos conformado las dos últimas velas tienen bastante volumen bastante más de las velas anteriores con lo cual ruptura la vela de ruptura con bastante volumen más volumen que lo anterior muy bien además un volumen muy similar a las velas de la ruptura de la resistencia con lo cual bien y la vela que estamos jugando ahora pues también con bastante volumen todavía le queda media hora subirá un poquito más aún o sea que bien bien yo me sumaría me sumaría al reto suba del reto no me sumaría a que esta vela nos indica simplemente un medio y creo que vamos a hacer pelitas hasta llegar aquí vamos a ver cómo cierran los futuros del cme a ver qué cap qué cap vamos a tener que a una hora y media para que cierren bueno en qué precio cierran y en función de eso y con el comportamiento del fin de semana que en principio yo apuesto a que es un más o menos donde estamos se va a quedar quizás un poquito más abajo que haga pullback a la línea de tendencia que tenemos marcada en la zona de 29 400 aproximadamente aproximadamente para luego el domingo el domingo volver a la carga y seguir con el camino que va llevando poquito a poquito 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 hacia arriba en cuanto a una hora tenemos todavía de sobra margen para seguir subiendo en cuatro horas también y en diario ni te cuento lo que te arrenda la moneda en el semanal también todavía tenemos un camino bastante importante qué 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 seguir tenemos un gap recuerdo aquí arriba en 35 420 aproximadamente 35.000 vamos el semanal el objetivo de esta cripto de primavera creo que debería ser llegar a la zona de 70 en la la cripto de primavera anterior llegó un toque a 70 bajo un poquito y son dientes de sierra y otro toque a 70 y luego ya se nos vino abajo tiene que ser igual esta vez no vale lo discutíamos en la clase de alumnos pero la vela semanal nos acompaña a pensar que la semana que viene si las cosas siguen como están puede ser bastante verde la vela doji que puede cerrar esta semana muy raro tiene que ser lo que pase si no va a ser así que a una hora y media puede ser un poquito rojo pues es un poquito a verde lo mismo me da que me da lo mismo pero qué quiere decir lectura historia de esta vela al menos hasta el día de hoy los osos han intentado tirarlo no han podido y los toros han llevado el precio por encima del cierre anterior y esa es la lectura actual de esta vela vamos a ver cómo terminar el fin de semana o se perder el fin de semana hoy porque ésta cierra hoy y abre semana nueva y cómo nos comportamos nosotros durante el fin de semana esto es súper importante yo soy más partidario de un gap a la baja es decir que bueno cierre y ahora pues tiene un poquito abajo bueno estamos aquí en el diario difícil pero bueno de igual venirnos a lo mejor a la zona de los 29.000 durante el fin de semana o inclusive tocar 28 800 50 por ciento es el 50 por ciento veis aquí tengo la parte de abajo parte superior parte inferior aquí hemos estado toreando pues vamos a romper ya definitivamente esa línea de tendencia pero posiblemente durante el fin de semana todavía caigamos un poquito para ya el domingo romperlo al alza eso es lo que yo creo que va a pasar entonces yo soy más partidario de jugarme gaps a la baja y más cuando la tendencia es alcista que gaps al alza a la baja cuando la tendencia es alcista es un poquito así contra tendencia no entonces de momento realidad total de este movimiento en cuatro horas que tenemos un mínimo con un máximo otro mínimo que todavía hay que queda por definir el máximo que que haga para ver si intentamos atacar la zona de los 30.000 31.000 que hicimos anteriormente no vamos a ver si somos capaces no sé si durante el fin de semana vamos a ser capaces de hacer una subida y luego volver a caer para esperar a los futuros del cme o vamos a dejar un cap por debajo porque todo puede ser pero bueno muy atentos quien quiera jugar el cap trading pues lo suyo es tenerla ahora mismo las cuentas limpias esperar al movimiento y jugarlo en cuanto a etéreo un pues lo está haciendo muy bien fijar la subida que lleva hoy un cinco y medio por ciento muy 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 bien requete bien así que oye fantástico de momento 1980 ha estado ahí así rondado a los 2000 vale no los ha mantenido de momento pero vamos yo tengo bastante claro que la semana que viene no sé si vamos a venir aquí a hacer un doble techo y luego vamos a caer no tengo ni idea pero de momento la realidad es que exactamente igual que en el caso de bitcoin vale pues tenemos aquí un mínimo un máximo un mínimo ascendente un máximo ascendente podemos venir a hacer otro mínimo posteriormente mientras no perdamos la línea de tendencia ni esta zona de soporte todo va de maravilla en cuanto al total market está subiendo y la dominación bitcoin si no me equivoco estaba bajando qué quiere decir esto que hay al coins que están y ganando dinerito dinerito el dólar indes se había hundido un poquito sí efectivamente ahí sigue besando la lona en los 101 a ver si la ves a un poquito más abajo y no se ayuda y por su parte las al coins cardano mira 142 recuperándose cada uno ya vemos que es tardado entonces tarda un poquito más vamos a ponerlo por porcentaje de quién está peor pues rat beat to me beat to me subía un 5 y baja un 15 pues es lo que tiene las empresas españolas están muy malamente la idea y gates ahí está en su entorno al centavo de dólar hoy se ha movido poco posiblemente mañana si haga un buen porcentaje matrix también está ahí un poquito chungo don win a jigs contra ethereum y bueno pues ahí tenemos unas poquitas pero si nos fijamos del 15 al 5 ya está es solamente este margen el resto ya está por debajo de 3 y enseguida vale ceros ya estamos en verde pero vamos a darle al revés vamos a poner quién está más verde que nadie no ya 8 87 por ciento me gusta cuando empezamos con ocho y pico no y pico 12 cuando haya que un 50 y luego un 3 no mola pero así que hay unos cuantos que están por encima del 3 por y pico por ciento muy muy bien sigue con su camino ascendente la zona de soporte fue las que ha sido clavadita que pasa que ha hecho un máximo descendente vamos a ver si el máximo siguiente no es descendente pero vamos todo esto en conjunto se puede considerar también una banderita vale vamos a ver hasta dónde llega qué pasa que muchas veces estas cosas que nos generan pues unas cuñas ascendentes un poquito raras vale o triángulos depende pero bueno vamos a ver que sea una banderita diario o grande y oye de momento muy bien mientras no pierda esta zona de soporte en los 6 75 aproximadamente pues muy bien además que históricamente vamos a verlo fue este punto de pivote ahora mismo está por encima incluso de esos máximos 15 en mechas y ha intentado pelear con el siguiente punto de pivote que es donde se frenó seguirá los soportes a técnicamente lo está haciendo de maravilla y en jota lo está haciendo muy 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 bien quizás todavía está muy vertical esta línea de tendencia no y si la lanzamos pues evidentemente yo apostaría por un pequeño reposo de este guerrero que está aquí currando como un loco hay en torno pues quizás a esta zona que puede ser un soporte importante y aquí hay un curso importante los la zona de 5 si se nos viene abajo vale pero si aguanta esta zona y se pone a lateralizar y acumular luego puede hacer otro punch alcista tremendo así que muy bien por y en jota lo está haciendo de maravilla o rn solana que también aparece por aquí en un 4 69 no es que sea especialmente fantástico lo que está haciendo pero de momento la zona de soporte que tenemos aquí toque 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 no la está perdiendo no es capaz de momento de romper la zona de 26 vale pero bueno vamos a ver si ahora va la carga y hace la w que yo creo que es la que va a hacer que es esta tas 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 y a partir de aquí depende de cómo llegue pues que sea capaz de romper un poquito más si la sal con si el mercado sigue el bueno pues la dirección que llevo claro ahora mucha gente que me dijo es que solana fíjate desde que los casi 300 pavos 279 280 220 11 veces una caída de 11 veces se recuperará y es la pregunta del millón pues no lo sé no lo sé porque claro y le han salido duros competidores y el serio una y sigue este iba a este iba a enterrar el serio y ser un estado 2000 y este está donde está entonces cuidado con las afirmaciones de las motos que nos venden vale porque porque no porque no la realidad es otra otra cosa es lo que nosotros quisiéramos y lo que en un momento dado bueno pues haces una inversión en una cosa te sale viejo de que guay pero que no nos venda la moto esto no quiere decir que no voy a subir yo creo que esta zona que tengo como zona de soporte que en realidad vamos a ampliarla vamos a ponerla como zona de resistencia que lo que es zona de resistencia ya no lo pone os dejo un vídeo por aquí arriba sobre estas cosas de los de los dibujitos y al principio del vídeo os he dejado uno sobre psicología del trading que hicimos el otro día que quiero súper interesante de todas formas mañana os lo recordaré porque creo que es interesante muy interesante verlo es vídeo de contenido de calidad vale no quiere decir que el de hoy no lo sea pero es que es muy especial entonces en cuanto a solana creo que esta zona de resistencia se llegará a ella estamos hablando de que va a hacer más de un cien por cien no sé desde aquí hasta esta zona estamos hablando de 112 de aquí hacia arriba pues ya veremos ya veremos esto habló en cuanto a un mercado alcista pero si el mercado existe se pone tonto irá a su máximo histórico a mí no me cabe duda porque porque tiene muchos apoyos empresariales y bueno pues ahí están haciendo su interés para que solan allí hay no lo entiendo pero bueno ahí está maker hay amigos 722 volverá maker a valer 6.000 bueno sinceramente sí sé que tenemos dos zonas muy claras una es esta que tengo aquí marcada vale otra vamos a clonar este tecla control pinchas arrastras pan y te sale otro y otra viene ser más o menos está vale que tiene este apoyo aquí que este apoyo aquí resistencia 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 nueva resistencia aquí ni siquiera hemos llegado pues hay que romper la zona de 1000 1050 vale para empezar a llevar escalones pero por la por por otra parte pues tenemos la zona de mínimos que ha hecho en 506 lo que se corresponde un poquito con toda esta zona de acumulación y la salida a mercado vale clavadita entonces yo optaría y creo que a poco que caiga luego el mercado de cripto volverá otra vez a 500 y aquí y de hecho me voy a poner hay 520 525 un poquito más arriba en 530 me voy a poner una alerta porque creo que sería una una muy buena muy buena opción de compra maker para hacerle fácilmente un cien por cien claro lo que estoy diciendo fácilmente un cien por cien no quiere decir que desde aquí no se puede hacer por supuesto pero para qué sufrir es mi opinión porque porque bueno pues ahora tenemos una línea de tendencia que tenemos que romper más o menos hay toque toque una especie falsa ruptura toque más o menos por aquí bueno pues eso hay que romperlo sin contar bueno es que hay que romper la principal varias cosas no pero en principio de todo este movimiento de toda esta estructura para volver una estructura alcista tenemos que romper esta línea de tendencia y pasar este máximo que hay aquí entonces ya tendríamos un mínimo un máximo un mínimo y un máximo en la zona de resistencia actual para verlo como zona de resistencia entonces bueno si cumplimos con eso pues ya podría ya podremos empezar a pensar en más cosas si no si no se viene abajo yo donde entraría pues después de ir a la zona de resistencia y hacer un nuevo máximo sería buscar la línea de tendencia para buscar el nuevo mínimo ascendente y a partir de ahí entrar para ir más adelante pues bueno pero bueno estos son estrategias que cada uno tiene que ir madurando en cuanto a los cortos de bitcoin siguen ascendiendo poquito a poco la presión la presión bajista ya dijimos que bueno hasta que no rompamos esta zona no es algo preocupante pero sí que poco a poco ver cómo va creciendo cómo se van sumando esos cortos y lo que decimos no sube el precio de bitcoin bueno de cualquier valor bajaron nuestra confianza y vamos bajando el riesgo vamos bajando la cantidad que metemos ahí por eso la frase de hoy creo que es muy buena la del guerrero no escucha lo que el demonio le va diciendo entra compra muy 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 clic 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 y él es el dueño de espada él decide qué hace qué no hace y lleva adelante su estrategia para con su espada ganar ganar lo que pueda porque evidentemente este mercado ya sabemos lo que hay en fin chicos chicas no me enrollo más vamos a ver cómo cierran los futuros de el cme de momento quieren cerrar la semanita parece que veis de una vela doji roja a una vela doji verde es lo mismo pero no es igual vale bien bien vamos a ver bitcoin con cuatro horas ahí está ahí lo tenemos está poniendo interesante y la vela de una hora que estaba haciendo bueno pues ha estado la zona de este cuerpo ha hecho un retroceso se ha venido a apoyar justo a la zona de resistencia anterior se apoya en ella y sigue rebotando vamos a ver si es capaz de llegar al menos a la línea de tendencia quedarse pegadita ya veremos lo que hace el fin de semana el resto ya me interesa más bien poco más allá de ese gap trading que podamos jugar y que nos pueda ser beneficioso si es que sale si es que sale así que chicos chicas como yo siempre divertir con mucha cautela guardar liquidez para las oportunidades y que la paciencia os acompañe 8